¡Venga, venga, venga! Y una vez más, producciones que le siguen visitando a los Nuevos Valores. En esta ocasión tenemos Nathie del Centro. ¿Cómo estás, Nathie? Ay, yo muy bien, no sé cómo se suele venir. Muy, muy alegre por su revista. ¡Qué bueno, Nathie! Sí, claro. Dime, Nathie, ¿de qué parte exactamente es usted? Yo de Huancavelica, Poncaraya, Cobamba. ¡Mi paisana, Nathie! ¡Qué coincidencia, somos paisanos! Dime, Nathie, ¿tienes convociones tú esas? Claro, sí, desde muy niña yo ya estaba componiendo músicas por todos los motivos, porque yo soy una niña muy sufrida, he sufrido mucho en mi vida, realmente muy niña, porque no he tenido papá y he sufrido mucho. Por todo eso tengo muchas composiciones. Mira tú, ¿y cómo así llegaste a Lima? ¿De qué edad llegaste a Lima? Recién este año. ¿Qué este año? O sea, me ha pasado que estuviste en Huancavelica. Mariano, es claro, en Huancavelica. Siempre he estado en Huancavelica, en Allí, en Poncará. Ya, faltará, ¿no? Claro. Claro. Dime, ¿cómo así nací la música en ti? Desde muy niña, desde muy niña. Siempre he nacido con ese don, ser un artista. Desde muy niña, para mí cuando yo tenía, pues me digo, cinco años, para mí la mesa era mi escenario, una botellera, la botellera era mi micrófono, claro. Desde muy niña, pero mi madre siempre me decía, primero tienes que estudiar, después el trabajo. Siempre y ya. No, no me quisieron apoyar, pero desde muy niña yo cantaba. Y hasta que un día yo, un día estaba cantando, estaba cantando en mi cuarto, y escuchó a una vecina, me escuchó, y ya, y a mi mamá le dijo, qué bonita vos tienes hija, yo la voy a promocionar, le rogó, yo le rogué a la vecina, la vecina le rogó a mi mamá para que me llevaran a un concurso de canto, así, eventos. ¿Y cómo fue? ¿De qué año estabas hablando? De cuando yo tenía cinco años. Ah, chiquita. Sí, chiquita. Muy ya. Desde muy pequeña, siempre me ha gustado el canto. Y llegaste a ese evento, cantaste? Sí, llegué a ese evento. ¿Ya? Ya, bueno, fallaba todo, pero como era mi primera vez, no sabía las notas musicales, no sabía expresarme bien ante la gente. Claro, claro, como pesaba decirlo. Pero mi voz, bueno, de mi voz, todos se alegraron, me felicitaron todos, ¿no? Claro. Pero siempre me faltaban muchas cosas, porque era mi primera vez. ¿Qué era? Estaba muy nerviosa. Dime, ¿y te acordarás qué canciones cantaste esta vez? Claro, Nostalgia. Nostalgia, mira. De la señora Aider Raimundo. Qué bien. Sí. A ver, canta, Nostalgia, un pedacito de acordar de esos tiempos. ¿Tenías cuánto? Cinco años, ¿no? Cinco años. Mira tú, a ver. Con qué nostalgia recuerdo el ayer, cuando llegaste a mi vida. Tus ojos estaban llenos de amor, pero llorabas tu fracaso. Con esa canción. Y ahí empezaste a cantar por primera vez. Claro, empecé a cantar, después mi mamá se emocionó tanto, toda la historia me felicitaban, todo se emocionó tanto y me mandaban acá en las vacaciones para prepararme. Claro. Para que me enseñan las notas y me enseñan las notas y me enseñan las notas y todas esas cosas de la música. Y ya me vine para Lima, pero solamente por dos meses, por las vacaciones que yo tenía. Dime, después ganaste algún concurso más adelante en el colegio o algo de eso, cuéntanos. Sí, claro, gané un concurso. Ahí en mi colegio hubo un evento donde varias chicas se presentaron. Ya, pues en ahí gané yo el concurso. También los profesores me apoyaron. Claro, claro. Claro, muy agradecida con los profesores de allá de Paucará. Y también en un concurso de allá en Guaylas, en la casita musical. Ah, mira, cuando llegaste a Lima. Claro. ¿Y qué año fue eso? Este año. Ah, este año, mira. Claro, sí, este año. ¿Y cómo así te haces el concurso? Yo era alumna de ella. Era alumna, entre alumnas. Nosotros participamos cinco chicas. Ya. Entre las cinco yo fui ganadora del concurso. ¿Concurso de Guaylas? Claro. Ah, mira, tú. Sí. Qué bueno. Dime, Natalie, queremos número para contratos. ¿Algún número te pueden llamar para contratarte? Ah, ya, sí, claro. Queremos que te contrate tu número telefónico. ¿A dónde te van a llamar? ¿A qué número? A los números 98-23-08-83-9 o al número 99-75-61-85-8. Ahí hay una parte de esas de los números, no hay ningún problema. Muchas gracias. ¿A qué parte le vas con tu música? Hay a distintos lugares como Apichari, Pucalpa, Ayacucho, Huanta, Canta. ¿Sí? Claro, Huancabelica, sí. De hecho, Huancabelica es tu tierra, ¿no? Claro, Huancabelica es mi tierra. Siempre en cada compromiso estaba presente ahí. Sí, en todo. Qué bueno, Natalie. Y cuando estás en esos sitios, ¿qué cancho te pide más? Más Tunantada. Por ejemplo, en Huancabelica más me piden Tunantada. En el pueblo Poncaragua y la Santiago, carnavales. Y en allá, por ejemplo, en Ayacucho, Huanta, más carnavales. Carnavales, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, yo ese día fui a cantar a Canta. A toda la gente más le llamaba la atención las parrandas. Sí, las parrandas y a nuestra gente de Pichari, Carnaval, Quinantada. Ah, baby, estoy viendo acá. ¿Me puedes explicar qué es esto? Ay, eso es un recuerdo muy bonito para mí cuando me declararon hija predilecta de mi pueblo de Poncaragua. ¿Sí? ¿Ves eso? Sí. Qué bonito. Es un recuerdo muy bonito para mí que nunca lo voy a olvidar. No, ni pensabas con eso. Sí, no pensaba. Ahí están los juntos, pues. ¿Qué año fue esto? Eso fue el año pasado, de 2013. Qué bonito. Cuando me declararon hija predilecta de Poncaragua. Y vendrá mucho más. Ay, sí, claro. Qué bueno. Dime, Natalia, ¿quién es de Acuario? Mis padrinos. Agradezco mucho a todos mis padrinos de Paucará, Huancabelica, Huancayo y de acá a Lima. Y a toda mi familia que siempre está en las malas y en las buenas conmigo. En especial a todos mis padrinos de Huancabelica, Paucará. Los quiero mucho, gracias a ellos. Estoy donde estoy y siempre me han apoyado, me han dado consejos. Les agradezco mucho y los quiero. Nombres, nombres, uno de ellos. Jorge Cueto. Jorge Cueto, uno de mis padrinos. Sonia Chávez, Armando Arotoma, Elsa Lanazca. Y un montón de mis padrinos. Ahí están los padrinos. Es Melin, que también vive acá en Lima. Es Melin, Dori Sánchez. Los quiero mucho. Ellos bastante me han apoyado mucho en mi vida artística. Siempre han estado pendientes de mí. Y de verdad estoy muy agradecida. Y siguen apoyándome. Yo sé, con la ayuda de ellos y de Dios, voy a lograr la meta que yo tengo. Dime, Nathalie, ¿cómo se ve Nathalie de acá a unos 5 o 6 años? Ay, bueno, yo tengo muchas metas. Tengo, desde muy niña he sufrido mucho y siempre, desde muy chiquita, siempre he tenido ese pensamiento. Siempre he dicho, voy a ser alguien en la vida. Tengo que ser, tengo que ser una artista reconocida. Pero siempre he dicho todo, poco a poco. ¿Tienes una meta? Claro, sí, sí, tengo muchas metas. Debes hay otras metas más. Claro, pero siempre he dicho poco a poco, con cargato. Así es. Quiero ver bien las cosas, como también, ahorita tengo 16 años. ¿Estás en persona recién? Sí. Dime, ¿y a quién la mires? ¿A qué artista? Ah, podríamos decir, a Susan del Perú, a Aider Raimundo. Susan del Perú, ¿no? Claro. Y canta linda tu mandada, sí. Aider Raimundo. También. Yo comencé con las canciones de Aider Raimundo. Canta linda ella, sí, la he escuchado. Sí, ella siempre ha querido ser como ellas y tengo esa meta, ¿no? De ser como ellas. Claro, claro. Dime, este, Nathalie, cántanos pues una de esas canciones que te piden mucho, ya, ¿tú ya qué tienes? La, este, como sea, Flores a mi madre, de la gran Aider Raimundo, de la señora. ¿Flores a mi madre? Flores a mi madre, le voy a cantar. Ah, a ver, a ver, a ver, a que escucharte, ¿eh? Cómo me perdí los años tan hermosos, cómo olvidar los días tan felices con mi madre. Cómo me perdí los años tan hermosos, cómo olvidar los días tan felices con mi madre.